Acá podemos apreciar cómo han sido condicionados los aparatos electrónicos. Tiene todo el cable alrededor y los dos aparatos en funcionamiento que están prendidos. Eligieron el lugar menos sospechoso para ocultar aparatos electrónicos que les permitirían hacer trampa en su examen de admisión. Dos estudiantes de la CEPRE San Marcos fueron intervenidos por la División de Estafas de la Dirincri cuando se disponían a rendir su evaluación. Como podemos apreciar aquí, son smartwatches que están vinculados a un audífono. Este audífono se lo habían colocado en el oído de una manera peligrosa, riesgosa. Hemos tenido que valernos de un especialista de la medicina para poder extraerle. Y esta prenda, que es un boxer, tenía condicionado en las costuras los diversos cables y a estos dos receptores, estos smartwatches, que están vinculados también a una tarjeta SIM. Funciona como un teléfono. Una ingeniería casi perfecta, cuyo objetivo era burlar todo filtro de seguridad. Sin embargo, no lograron burlar el control policial. Esta es una prenda íntima, ¿no?, de tres. En este caso, la persona que ha sido intervenida tenía tres prendas íntimas. La prenda intermedia, que la tenía colocado, ha estado acondicionado este dispositivo y, posteriormente, también aquí el audífono. Es justamente por este diminuto audífono, por donde estos dos postulantes a Medicina Humana e Ingeniería Biomédica iban a recibir las 100 respuestas para lograr una nota más que sobresaliente. Podemos apreciar aquí el dispositivo, que hasta ahora, inclusive, está prendido por la batería. Pueden ver la luz, ¿no?, y que tiene un chip. Funciona como un teléfono, solamente resecciona. No hay micrófono aquí. La organización criminal denominada Los Cerebros del Mal llegaba a cobrar hasta 3 mil dólares por brindar este fraudulento servicio. Estos son los montos que estas redes criminales cobran a estos postulantes mayores o menores de edad para efectos de conseguirles a un suplantador, en el caso Cede, según exista la propuesta ilícita que hay, o como también para que le puedan acondicionar estos dispositivos tecnológicos. No se descarta que esta organización forme parte de la que fue desarticulada durante el proceso de admisión a la Universidad Villarreal el mes pasado, pues la versión de los estudiantes intervenidos en ambas ocasiones es la misma, haber sido captados durante la cola del ingreso. Eso es inverosímil, porque si están acompañados de sus padres o no, ¿en qué momento han podido entregarle la prenda y colocársela? Ellos dicen que han ido a un parque. Por ejemplo, el varón dice que ha ido a un parque y en un parque se lo ha colocado y la otra menor de edad ha ido y esta es una prenda íntima que se la ha colocado en una tienda. La división de estafas de la DIRINCRI ya se encuentra tras los pasos de los demás integrantes de los cerebros del mal.